Papi, no te pongas triste Si me ves con otro que me da lo que no diste Mira papi, yo no te importaba Ahora ando soltera, de ti ya no quiero nada Ella lo rebota, bota, bota, bota Ella acá la anota con la amiga, soy borota Bebelín y fuma mota, prendí luego rata salvada Es una loca, perriendo el que me provoca Y vamos a darle duro, duro Papi, papi, papi Duro, papi Guay, te va a coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Guay, te va a coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Y ahora empezamos a coger tra, tra Y ahora empezamos a coger tra, tra Pero mira como luce En la pista le focan todas las luces Como calle quiero que sea que lo tumbe En el que siempre ganando está en la nube Y como siempre es un bebé No le hablen de joda Que está puesta pa' beber Una capa